es un puto muerto que dices madre mía que no te me esta dejando pasar, que hijo de sacado quédate esto tu me dejas pasar, no me dejas pasar tira, tira guacho que dices, la policia me acaba de dar tenia yo, menos quiero que hagais un clip de esto yo tengo el semáforo en verde no me jorobes vaya recto